Yo creo que el día de hoy hay que darnos la bienvenida a la ciudad de La Tacunga, darle la bienvenida a usted mi estimado viceministro, a esta, su casa, su tierra, que la recibe de los brazos abiertos y el día de hoy estamos abocados acá a simplemente nosotros ejercer un efecto del posicionamiento de las nuevas autoridades que vamos a tener para la ciudad de La Tacunga, no sin antes expresar mi profundo y sincero agradecimiento para con la licenciada Soraya Heredia, nuestra gerente, hasta el día de ayer, así como para el doctor Gamboa, que también estuvo liderando. Yo creo que como seres humanos siempre y desde casa nos enseñan a ser agradecidos. Mis profundos agradecimientos en nombre del Ministerio de Salud Pública, Coordinación Zonal 3 de Salud para ustedes dos mis compañeros y también decirles que nos toca un excelente reto, nos toca asumir y realmente implementar la política pública, la política de salud en territorio. Es un trabajo enardecido, es un trabajo fuerte al cual estamos abocados. Recordemos que acá todos, todos los que estamos en esta sala, inclusive medios de comunicación, todos somos y hacemos salud. Todos juntos vamos a construir una salud de calidad y calidez para esta ciudad de La Tacunga. Entonces compañeros, nada más que a todos es una cordial bienvenida.